Yoconda Navarrete Arratia vuelve a la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social luego de haber renunciado a esa repartición para ser precandidata a diputada y perder en la elección primaria del 30 de junio frente a Antonio Horvath Gutiérrez. La confirmación oficial de esta noticia, por cierto que sorpresiva y casi anecdótica, la hizo la propia intendenta Pilar Cuevas la mañana de este lunes en una conferencia de prensa. Queremos comunicarles que a contar de hoy día 15 de julio, ha asumido o reasumido en su puesto como Ceremi de Desarrollo Social, Yoconda Navarrete, esto a una propuesta que se ha hecho desde la región. Les recuerdo que el nombramiento de los Ceremi es una terna que propone el ministro con el intendente y el nombramiento final lo hace el Presidente de la República. Dado los méritos de Yoconda, su trabajo durante estos tres años, es que la decisión ha sido nombrarla nuevamente en el cargo que también había desempeñado y donde no nos cabe ninguna duda que va a poner toda su energía hasta marzo del 2014, que es el periodo en que nosotros, como este actual gabinete, gobierno regional, cumple sus cuatro años de gobierno. Así es que no sé si quieren hacer alguna pregunta o preguntarle a ella, pero queríamos contarles a todos ustedes esa noticia. La asistente social señaló a los medios de comunicación que reasume esa función con mucha convicción y, aseguró, sin temas pendientes, luego de una campaña política para la cual también contó con un fuerte respaldo del oficialismo. Creo que temas pendientes no quedan, creo que son etapas que se viven y que se abordan y ahora los desafíos están, obviamente, en seguir trabajando en todo el tema que lleva el Ministerio de Desarrollo Social con los grupos para los cuales está determinado su trabajo, adultos mayores, personas con discapacidad indígena. Por supuesto, la superación de la pobreza. Tenemos temas que son muy relevantes, como es terminar con el proceso de implementación de la nueva ficha y también lo que es el desarrollo del ingreso ético con esas más de 400 familias que tenemos que ingresar a nivel regional. La Ceremi indicó que está consciente que habrá muchas críticas hacia su persona y hacia el gobierno por este nombramiento, pero indicó que su prioridad será trabajar por los más vulnerables y para ello cuenta con la confianza de su ministro y de la intendenta. La verdad es que yo creo que la primera responsabilidad es con la ciudadanía, con la gente de Aysén y con el trabajo que me corresponde y que ya realicé y que di pruebas en algún momento como Ceremi, retomarlo ahora con mucha más energía, con mucho mayor compromiso, sobre todo después de haber conocido la realidad de una manera distinta, una mirada distinta, como lo dije en varias oportunidades mientras fui precandidata, ¿no es cierto?, y que creo que eso, lejos de perjudicar, mejora la mirada que uno puede tener y la forma de aplicar las políticas públicas, que es lo que corresponde desde la Ceremia. La reincorporación de Yoconda Navarrete a la Ceremia de Desarrollo Social es ciertamente una señal política que tiene dos grandes lecturas. Por una parte, la tremenda confianza depositada en ella por el gobierno al permitirle retornar con el consiguiente ruido que ello genera y por otra, una nueva demostración de que la teoría del premio de consuelo, una vez más, se impone.